Hoy no quiero decir buenas noches porque realmente no es una buena noche, no ha sido un buen día para nosotros y hemos llegado, como dijimos, siempre al límite del último minuto de entregar la nómina que exigía FIFA para el Campeonato del Mundo. Así que con mucho dolor, casi viendo a través de ustedes, a toda la gente de Colombia, a cada una de las personas de Colombia que han creído siempre en esta selección, informarle que tanto Falcao como Luis Perea y Lucho Muriel no van a poder estar. Señalarle que los casos de Falcao y de Perea son estrictamente físicos. Conmueve esta noticia, Falcao no va al Mundial, señores. Conmueve esta noticia, sigue hablando Pekerman. Guarín y Perea, los otros, Falcao no va a la Copa del Mundo. A ver si los tiempos daban para que pudieran estar y no ha podido hacer. El caso de Lucho, que es muy triste también para mí como jefe del cuerpo técnico, porque ha sido un jugador que en estos dos años nos ha dado mucho y estamos convencidos que es uno de los grandes jugadores del mundo, que tiene grandes condiciones y que en esta oportunidad, ya por un tema estrictamente deportivo y una situación que el técnico debe resolver, es uno de los delanteros, dentro de los tantos buenos delanteros que tiene Colombia, que no va a poder estar en esta Copa del Mundo. Así que ahora los dejo para ustedes.